¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido ya rápidamente con el tiempo dedicado al mundo del deporte. El Granada que prepara ya, hoy a puerta cerrada, el partido frente al Sporting de Gijón en el Estadio de los Cármenes. A las 9 de la noche del próximo viernes comenzará ese partido. La edición del viernes la pospondremos como siempre, que hay fútbol en directo una vez finalizado ese encuentro. Por lo tanto comenzará a las 11 de la noche y analizaremos un poco lo que ha sido ese partido de la 15ª jornada entre Granada y el Sporting de Gijón. Que viene a las horas bajas, que viene con un nuevo entrenador, José Alberto López. Vamos a ver cómo sale esa prueba que el equipo asturiano va a llevar a cabo en Granada. Ahora les hablaré de cómo prepara Granada también el partido de la Rosaleda frente a la Marga, pero antes, en ese partido ante el Sporting, con toda la plantilla de exposición. Ya ha vuelto de la sub-21 posto, trabajando con normalidad con el equipo y sin ningún tipo de problema. Y en el Sporting hoy ha hablado, ha hablado de ese partido de Granada, tan importante para ello, a ver si el equipo reacciona o no reacciona. Hernán Santana, un jugador que ha venido a las palmas y que poco a poco se va haciendo hueco en el conjunto asturiano. Un cambio de entrenador significa que vuelva a haber una plantilla de 25 futbolistas que vuelven a estar enchufados. El fútbol tiene estas cosas. Desgraciadamente ha tocado cambiar. La situación obviamente no estaba siendo la mejor. Bueno, un equipo que viene en una dinámica muy buena y que se va a encontrar con otro equipo que quiere coger una dinámica buena también. Hay que ser realistas, tenemos que dar un paso adelante, tenemos que, si con el 100% no nos estaba dando, a ver si hay que dar el 120% porque te digo, el Sporting no se puede permitir estar en la jornada que estamos y estar más pendiente de la zona de abajo que de la de arriba. No, porque están andando en solo dos puntos del descenso de la categoría, por lo tanto situación muy complicada para el conjunto rojiblanco Sportingista. Bueno, aparte de eso, el Granada hoy ha publicado las normas para poder acceder a una de las 616 entradas que el Málaga ha puesto a su disposición para ver el próximo día 1 de diciembre a las 6 de la tarde ese partido en la Rosaleda frente al Granada y el Málaga. Ya ven que además hay toda la información, la podemos tener en la página web del club, ya están viendo que hay un correo abonado granadacludefútbol.es. Las entradas son solamente para abonados, valen 10 euros y hay una serie de condiciones, una serie de requisitos que se solicitan para que se puedan pedir oficialmente las entradas. Máximo 4 por abonado hay de solicitud, para los abonados en general hay unas 370 localidades y el resto 300 más irán para las peñas del G19. Así es que ya cada uno tiene su opinión al respecto de esas condiciones, pero las condiciones son anormales. Bueno, don José María Medina, me alegro mucho de verte, ¿cómo estás? Muy bien. Paco García Montero, ¿cómo estás? Paco Aguilera. Buenas noches. ¿Cómo andas, Carlos Yagüe? Muy bien, gracias. Luego después de la publicidad iremos con más cosas, pero antes nada le voy a recomendar una buena inmobiliaria, si usted ha decidido vender su vivienda, le voy a recomendar la inmobiliaria grande, está en la calle Recogidas y es una empresa de fiar. En un momento después de eso comenzamos la tertulia. En inmobiliaria grande sabemos que cuando el propietario de una vivienda decide venderla, necesita una solución inmediata. Y grande se la da, porque grande ha vendido ya más de 2.500 viviendas en Granada. Llámenos al teléfono 958-25-2461, visítenos en nuestras oficinas de calle Recogidas 13 o consulte nuestra web inmobiliaria grande.com. Inmobiliaria grande, 48 años por y para Granada. Bueno, don Carlos Yagüe, ¿qué pasa? ¿Cómo van las cosas, querido amigo? Muy bien, muy bien. Oye, ¿quién es el albacea de García Molina? El que tiene la información que él la ha relegado, porque tenemos que seguir, o esperamos que él venga. No, tenemos que esperar, porque la noticia es que seguimos sin noticias, hasta que venga el don Antonio. Bueno, poco a poco, hay que dejar el tema, ya él nos informará cómo van los asuntos. Si es niño o niña, al final tenemos nacimiento. A ver, don Carlos. No, a mí me parece que vamos cada vez mejor, porque el último partido, jornada 14, contra la Unión Deportiva Las Palmas, Las Palmas, y un primer tiempo como el que bordó el Granada, jugando al fútbol, tocando el balón, fue infinitamente superior a Las Palmas en todos los aspectos. Únicamente que quizás no se crearon las ocasiones necesarias para habernos ido en el primer tiempo con el marcador a favor, y sí tuvimos la mala suerte de una jugada aislada, como ya habéis comentado aquí durante la semana, un fuera de juego espectacular, que con el VAR ese gol no hubiese subido al marcador y no hubiésemos ido con un empate a cero. Va muy justo, va justísimo, hay que tirar escuadra y cartagón, hay que reconocer que ahí el árbitro, y es verdad, yo también reconozco que los aficionados tienen razón, cuando dicen, oye, qué fino es en los cármenes, qué torpejo. Bueno, y de hecho le anularon, como bien sabéis también, allí en Las Palmas un gol a Adrián Ramos, por fuera de juego. Todavía más justo que el de Las Palmas. Absolutamente de acuerdo. Por lo tanto, bueno, hubo quizás un poco de mala suerte, porque el marcador tenía que haber sido a favor del Granada. Bueno, don Francisco, ¿qué pasa? Bueno, pues, parece mentira llegar a una tertulia y decir que está uno deseando que llegue el partido del fin de semana, ¿no? ¿Cómo que no? Es una alegría. Es una alegría grande, pero bueno, que no es lo habitual en estos últimos años, siempre venía el fin de semana con pesadumbre del equipo a ver lo que hacemos, a ver si el equipo da la talla, a ver si el equipo da la cara, y me hace ilusión ver al Granada, porque disfruta no viéndolo en la última jornada. El equipo, como ha dicho Carlos, el equipo está jugando muy bien, el equipo está muy mentalizado, hay mucha hambre en la plantilla, se nota mucha unión, se nota un compromiso total del entrenador de los jugadores partido a partido para conseguir ese objetivo final del ascenso. Yo creo que la afición de Granada tiene una ocasión única este viernes en acudir y llenar de nuevo el Estreo de los Cármenes para ver un gran partido de fútbol contra un gran rival que está situado abajo en la tabla, pero es un gran rival, es una de las grandes plantillas de la segunda división, ver un buen partido de fútbol, animar a su equipo y, por qué no, volver a disfrutar con el fútbol del equipo y llevárselo. Bueno, hay aficinas que le preguntan, oye, Pedro, de lo que habéis comentado en el programa, el tema este de la negociación que había con una empresa, que querían entrar accionar en mente en el club, que se estaban negociando cosas y tal, ¿qué hay de ese tema, qué hay de este asunto? En algunas ocasiones, en varias ocasiones hemos comentado, y efectivamente lo ha traído a colación, esa investigación, el compañero Antonio Garza Molina, esa negociación con una empresa que estaba interesada, insisto en entrar dentro del accionario del Granada, que tiene como consejero delegado a una persona de Granada. Yo la información que tengo es que todavía se está en negociaciones y sin conocer un final definitivo, puede ocurrir que se llegue a un acuerdo, puede ocurrir que no se llegue a un acuerdo, y existen esas dos posibilidades. Es verdad una cosa, yo en este Granada, puede no tener que ver nada con este tema del que estamos hablando, yo en la Granada estoy viendo cosas raras, es decir, el tema del sponsor, es decir, ¿por qué no ha llegado ya un sponsor? Es decir, ¿a cuánto hay que esperar para que la Comisión de Granada tenga sponsor? Y ojo que no es un tema valedí, es decir, estamos hablando de que el sponsor y la inversión es para poder acometer buenos refuerzos en el mercado de invierno, porque si no hay dinero va a ser complicado, José María, hay que llenar el alforja para poder ir al mercado y comprar bien. Sí, efectivamente, lo que hoy hace falta es que se consolide algo, para ver la disponibilidad económica que hay con los objetos de poder reforzar, que el equipo está muy bien, que vamos ahora mismo, no justo, sino muy sobrado bien. A lo mejor no hace falta, que no lo sé. No hace falta, y a lo mejor mete algo, porque si decimos, es que hace falta alguien para suplir a Montoro, pero es que suplir a Montoro que vamos a fichar un titular o un suplente. Si es para suplir, cuando seleccione un suplente, para suplente tenemos dos. Eso no, tienes que buscar algo que mejore. Lo de... ¿Tú ficharías si fuera el director deportivo? Yo ficharía si fuera un jugador muy concreto, que viniera a un vestuario y que fuera aceptado por todos, como que este jugador viene a despuntar y a aportar, sí, ahora, para fichar un suplente, no. A meter un relleno, para eso tenemos lo que tenemos aquí. Y lo de que va a venir... ¿Tú coincides, perdona, José María, ¿tú coincides con esa idea, Paco? ¿El cuál? No, primero, tiene que llegar dinero para fichar. Y en segundo lugar, ¿qué es lo que hay que fichar? Y si realmente hay que fichar, ¿o nos conformamos con lo que tenemos? ¿Qué criterio? Hombre, evidentemente, si no hay dinero, no puedes fichar. Pues eso es de perogrullo. Puedes fichar con lo que tienes, que creo que era poco más de 500.000 euros. Según las demandas que necesite el equipo, van a ser jugadores no top, se podría decir. Y firmar, evidentemente firmarías para mejorar el equipo, porque todo es mejorable. Y sobre todo en posiciones donde el equipo cojea. Los nombres que están saliendo. Pero hace falta dinero, ¿no? Hombre, evidentemente, gratis no va a venir. Y gratis no te viene ni un jugador de Loja. Con todos los respetos para Loja, tendrás que pagarle. Lo que pasa es que, bueno, vía sponsor, el tanto porciento que pueda incidir en el aumentar el techo de gasto, sin dinero no fichas a nadie. Y entendiendo lo que decía José María, y entiendo que él piensa en la estabilidad de ese vestuario, de la unión que hay, de la piña que hay, de lo que pasó el año pasado, sí entiendo que la temporada es muy larga. Y entiendo que quedan muchísimos partidos todavía y que estamos teniendo muchísima suerte con las lesiones. Estamos teniendo muchas, están respetando las lesiones a Badillo, están respetando las lesiones a Germán, a Montoro. No hay una lesión preocupante, pero estamos expuestos a... Hay que felicitar a los profesionales que llevan a cabo eso, tanto Diego Martínez como preparador físico, los fisioterapeutas, los recuperadores, todo el mundo que tiene que ver algo ahí, porque están haciendo un trabajo extraordinario. Sensacional. Es que las cosas muchas veces no son por casualidad, Paco. No olvidamos de los profesionales que hacen un buen trabajo en esa materia. Pero por bueno que sea el trabajo, y creo que todo el mundo conoce el fútbol, los que estamos aquí sentados, por bueno que sea el trabajo que se haga, una lesión es una cosa fortuita que puede pasar en cualquier momento. Que se pueden dar condicionantes para favorecerla, sí, que no se están dando correctos, pero te pueden dar una patada en cualquier partido, te puedes lesionar en un entrenamiento y están a la orden del día. Lo que está pasando ahora mismo es excepcional en el Granada, que no haya lesiones. Por eso yo creo que quedando tantos partidos, creo que sí sería bueno reforzar alguna posición en el equipo para apuntar a esa plantilla y siempre con esa premisa, que no haya dinero. Bueno, lo que decías del acuerdo este, lo escuchamos el otro día en la entrevista que trajiste aquí en Exclusiva, que habían encargado una due diligence, una due diligence no te la hacen de un día para otro. Paco nos podrá decir, pero una due diligence mínimo un mes tardan en hacerla, sí que está hecha decentemente, con lo cual yo creo que esto es un tema que no es para mañana. De aquí a Navidad tendremos noticias, pero no a corto plazo. ¿Y tú qué ves en este asunto, Paco? Bueno, yo lo que veo es posiblemente, en una percepción personal, el agotamiento del proyecto de Jan Lizán, el dicho en el argot popular, yo creo que el chino está un poco tieso. Bueno, pero no adelantemos porque puede no llegarse a ningún acuerdo, en ningún sentido, ni en ampliación de capital, ni en ayuda económica, ni en nada. O sea, en este momento, yo por lo que tengo entendido... Me preguntas que qué es lo que veo, pues que me veo que no tenemos sponsor, que no hay alegría económica en el club, lo que se hace del club, con buen criterio, yo creo que ahí el director general está haciendo un buen trabajo, es prescindir de mucho personal que es necesario en el club, pero no se ve en llegada de ingresos, no se ve que hay una voluntad del propietario del club en apostar fuertemente por el proyecto, más en este año, que sería ahora apuesto, pero ante esa falta y ante esa necesidad de avanzar en un acuerdo que es la evolución de la ciudad deportiva, que tiene la obligación de hacerla y no la está haciendo, está buscando recursos económicos... Yo creo que al propietario se le está acumulando el trabajo, porque yo creo que el tema de la ciudad deportiva, para la necesidad imperiosa que hay de recursos para poder reforzar, entre otras cosas, al equipo, que es lo que más llega a los aficionados, ¿no? Oye, ¿hace falta reforzar? Pues hace falta dinero. ¿Y cuál es una de las vías para que ese dinero llegue al club y se pueda utilizar? Que esa es la segunda parte, que es lo que dice también en la Liga del Pueblo de General, por la llegada de Sponsor, y lo que no tiene sentido es que estemos ya metiéndonos en Navidad y que tengamos la camiseta todavía vacía. Es que vía Sponsor no va a venir mucho, si se habla de 400.000, más la disponibilidad, que son 500.000, son 900.000 euros. Con eso, ficha un jugador para media temporada, muy bueno, que sea polivalente, que pueda ocupar varias posiciones, porque no va a tener para suplir de 100.000 euros. Con eso se debería de firmar a dos jugadores. Claro, pero que se lo lleve todo uno me parece una barbaridad. Porque lo de la ampliación de capital, pero muy bueno, que sea muy bueno. Puerta está al año en 300 y pico mil euros, por ejemplo. Sí, más o menos. Vía lo que se estaba viendo, la ampliación de capital ya se estaba hablando que era para la ciudad deportiva, no es dinero que vas a tener para mejorar el equipo. Mejorar el equipo es lo que hay, más el Sponsor, no hay más. Entonces, con eso tendrán que trabajar, hacer ingeniería para buscar qué posición puede ocupar, qué posición puede ser la que puede suplir un jugador y que pueda, como estábamos hablando de Borja Lazo, jugador que en el centro de campo puede ocupar por media punta, puede estar ahí, puede jugar más retrasado, más adelantado. Bien, alguien en la delantera que puede jugar, ahora que se habla de Pozo, una persona que te entra por la derecha, por la izquierda, que ha marcado con la derecha, que ha marcado con la izquierda, que ha marcado con la cabeza. De todas maneras, no se puede entender que a esta altura todavía no haya Sponsor. Según parece, hay un ofrecimiento por varias empresas y lo único que aquí puede tener sentido de que en este momento ya no tenga Sponsor de nada, es que esta empresa que va posiblemente a ampliar y a colaborar con una ampliación de capital, quiera y exija también llevar el Sponsor de la empresa. Eso para mí sería la única excusa para que en estos momentos en realidad siga sin ningún tipo de Sponsor. Yo ahí tengo una cosa clara, que fíjate que ya hemos comentado, pero es que Pagó toca una tecla que me cuadra. Es el poco interés de John Young en este proyecto. Cero. Ya el hecho de que quiera que haya una tercera persona con interés en comprar acciones, eso es que te va demandando, te está alumbrando que tú cada vez quieres tener menos vinculación con él. A partir de ahí, pues te explica. Tema de Sponsor, te lo explica. Por ejemplo, yo digo una cosa, ha salido hace un momentí el señor Cordón, que cobra 3 millones de euros. ¿No sería viable poder prescindir de este caballero o que ganara algo menos y tener una dirección deportiva bastante más económica? Tendría que ver exactamente cómo están las cuentas de esta gente con el grupo hub. Este hub que es tan amplio, pues no lo sé, y prescindiendo de personal y ahorrar. Es decir, al final te echan al mileurista pobretico y eso que supone. La buena marcha deportiva de esta temporada está realmente tapando las carencias de gestión administrativa y de gestión de la empresa que está representando al señor propietario o a los propietarios. Pero es evidente que sigue gestionando todo muy mal. Lo que pasa es que esta temporada, afortunadamente, repito, estamos deportivamente dando callos. Hay cosas que se han hecho bien, como un equipo que se ha confeccionado. No, pero yo estoy de acuerdo, Pedro, con Paco. Es que este señor tiene muy poco interés en el proyecto del Granada. Y menos aún en afrontar nuevos gastos. Exactamente. Es que eso es lo que nos quiere. Pero, Pedro, evidentemente está funcionando el proyecto deportivo, cosa que a todos nos van a gloriar. Pero por casualidad. Porque ni ellos se creen que a esta altura estuviera el equipo, ni la capacidad. Porque, mira, si alguien tiene mérito en el proyecto deportivo, me gustaría saber, quien eligió siendo, creo que el postre, Diego Martínez. Sí, pero os comento, es que es el único que tiene mérito en todo esto. A ver, pero escuchadme un momento. Que os comento que, hombre, hay que procurarse a ajustar las valoraciones. Si le cargamos al presidente la falta de inversión, o el que no haya venido sponsor, o etcétera, 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 hay que ponerle en favor el equipo que ha hecho. Hayas sido con mejor voluntad, con menor voluntad. Pero se ha hecho con un equipo que está funcionando, un entrenador que está funcionando, y eso también va a su favor. ¿De qué crees que el presidente sabía dónde estaba Diego Martínez entrenando, por ejemplo? Discúlpame, Paco, es que hay una frase que delata al propietario de su proyecto deportivo. Trece años nos daba de margen para ser un gran equipo. O me equivoco, según los medios de comunicación. Quiero decir que esto le ha salido como la flauta que suena cuando menos te espera. No, pero a lo mejor también es de casualidad que no venga el sponsor. No, no podemos ser injustos, no podemos decir, no. El que no haya sponsor es una obra y milagro de lo mal que lo hace John Yang, y el que se haya hecho un buen equipo, esto ha sido de casualidad. No, eso no me parece justo. A ver, yo creo que hay que aplaudir lo que se ha hecho, que algunas cosas han venido a lo mejor por fortuna, y hay que demandar lo que queda por hacer. Lo que se ha visto es que se ha contado con el entrenador, que eso es importante, y el entrenador conociendo el equipo, conociendo a los jugadores, le han hecho caso, y ha podido fichear lo que ha demandado. Lo ha traído la gente a la que él le paga, a la que él le paga. Y eso viene comprometido a esos jugadores, está bien. Yo te doy la razón y yo te compro que para lo bueno y para lo malo el máximo responsable es el partido. Claro, lo que no podemos ser, no, no. Lo malo es culpa suya, y lo bueno no, es casualidad, no, eso no puede ser. Pero pongo en duda, pongo en duda... Sabes que yo no soy aplaudidor oficial del propietario. Es evidente y notorio. A ver, pero la cosa como son. Pero pongo en duda que el propietario y la propiedad del club haya intervenido activamente en la buena trayectoria deportiva del equipo. Sí, pues sí. Yo entiendo que no. Pero lo que ha puesto es trabas. Porque lo que hay es una reducción de presupuesto bestial con el año pasado. Lo que hay es aspirar a tener, como decía Paco, un entrenador que es el postre. Que, oye, bendito sea el señor. Y tenemos el mejor entrenador del mundo. Yo quiero que se quede este hombre ya en Granada. Un contrato como Ferguson en el Manchester. Me encanta Diego Martínez. Aquí hubo... Para lo bueno y para lo malo. Me encanta cómo trabaja, cómo prepara los partidos. Este grupo, Paco... Pero lo ha colaborado activamente el presidente en esta trayectoria deportiva del equipo. Se le ha aparecido todos los santos del mundo. Porque el ha delegado funciones en un grupo joven que le está pagando... Que no le ha facilitado nada y le ha puesto dinero para caballar las cosas. Bueno, pero escúchame. Pero el grupo joven elige a Diego Martínez. Podría haber elegido a 18.000 entrenadores que estaban llamando a su puerta. Ha elegido... Quiso firmar a Francisco y no pudo. ¿Eh? Por el motivo de ese... Porque Francisco no se quitó. No, a PDM no lo eligieron ellos. Se lo ofrecieron. Al final ellos dijeron que no a Mel. Querían a Francisco, no lo pudieron firmar. Y luego el que venía después era Diego Martínez. Han elegido a Diego Martínez. Diego Martínez ha puesto... No olvidemos que es el más barato. Es que Francisco imponía. Perdona, Pedro. Pero escúchame. Pero Carlos, no digáis cosas que no son más baratos que Diego Martínez. Para Andena Granada hay 8.000. Y elegieron a Diego. Es decir, el acierta a Diego. Dentro de... Y Diego, ya, pero es que las cosas son como son. No cambiamos la realidad. De alguna manera. Francisco, por tal de hacer una crítica. Que quede ser un momento, José María. No, vamos, ya no tenemos tiempo. A ver. Que ciertamente elige a una persona. Bien o mal. Porque tienes poco dinero o tienes mucho. Y acierta. Ya tenemos tiempo de criticar lo que no ha venido. Sentimos la primera vez. Ya tenemos tiempo de criticar lo que no ha venido. Para encima criticar lo que han hecho. Y yo creo que lo que han hecho, en general, a mi juicio, lo han hecho bien. Todo mejorable. Eso sí. Que seguimos hablando y debatiendo. Porque hay más días que botellines. Sí, Paco. Hemos terminado la parte del fútbol. Vamos a hacer unas pausas. Continuamos con muchas más cosas que van a tener lugar durante este próximo fin de semana. Vamos a pasar ahora a un segundo tema. Porque este fin de semana va a tener lugar un torneo contra la violencia de género. Es el rugby, ¿no? El que se une a esta noble iniciativa. Y a ver si alguna vez se acaba con esta gran lacra, ¿no? Es un deporte noble, bello y cada más es sensible al respecto de este problema social. Por lo tanto, este sábado vamos a tener un gran torneo de rugby. Donde van a participar un montón de equipos. Va a haber un montón de partidos. Y animo a todo el mundo a que participe. Que se pase por ahí, por el Estadio de la Juventud. Ahora hablaré con ella para que me lo recuerde. Y no me equivoque. O sea, enviar a la gente a un lugar donde no es, ¿no? Pero antes de nada voy a hablar con María Martín, que es la presidenta de la Asociación La Voladera. ¿Qué tal, María? Me alegro mucho de verte y bienvenida. Bueno, a ti te han invitado para que tu asociación, que ya es veterana en esta lucha contra la violencia de género, esta pelea en Portela y Guardá, que echéis una mano en lo que va a tener lugar el próximo sábado, ¿no? Pues hemos tenido el honor de que este año nos inviten el Club Deportivo El Veleta, el Club Deportivo Femenino El Veleta de rugby, a que participemos también en el torneo, de la manera que podamos y de toda la difusión que podamos y todos los fondos que se recauden, pues tendremos el honor de que nos los cedan a la asociación. Muy bien, porque bueno, ahora me contará tanto Lidia como Carmen. Hola, Lidia. Buenas. Me alegro de verte, Carmen. Hola. Bienvenida y buenas noches. Bueno, ella además de ser jugadora, porque es lo que más le gusta hacer, lógicamente, pero alguien tiene que presidir, alguien tiene que dirigir, ¿no? Por lo tanto, ella se encarga un poco de todo. Dentro del club, este Club Veleta, que según te lo he entendido, tampoco tiene muchos años de vida, ¿no? Desde el 2008. Desde el 2008. Bueno, no está mal. No está mal, no está mal. Sí, sí, vale, vale, vale. ¿De rugby femenino solo o de ambos sesos? No, el rugby veleta empezó con el 2004, que era un equipo mixto, pero ya en el 2008 se separaron y se quedó el 2004 como masculino y nosotras como veleta. Muy bueno, ya son 20 años de vida y ha estado hablando de algo serio. Siempre ha habido un buen movimiento asociativo, ¿no? En Granada de clubes de rugby y hay mucha gente que juega al rugby en nuestra ciudad. ¿Está de moda el deporte? Yo creo que cada vez más. O sea, yo desde que llegué a Granada no lo conocía y conforme han ido pasando los años conocí más gente que jugaba y ha sido como impresionante la cantidad de gente que lo va conociendo y que lo descubre y que le gusta. Muy bien. ¿Lidia? Sí, igual, yo creo que antes era como más exótico, ahora juegas a rugby, ahora ya cada vez es como, ah, pues yo también, yo también, cada vez somos más. Y por cierto, ¿dónde juegues habitualmente? Porque ya entramos ya en el terreno de las instalaciones, que nosotros entrenamos en... Yo sé que estamos solo regular, ¿no? Bueno, nosotros entrenamos en San Javier, que es el campo de fútbol que está detrás de traumatología y luego jugamos en la Liga Andaluza a nivel autonómico. ¿Dónde? ¿Juegues otros partidos habitualmente? Depende de la sede y de quién coja en cada una de las concentraciones. En casa, como son voluntarias a organizar la sede, lo organiza la Universidad de Granada, que hay un equipo femenino. Sí. Nosotros, al ser un equipo más pequeño y no poder hacer frente a esos gastos, pues normalmente no organizamos ninguna sede. Muy bien. Bueno, ya va siendo la de que el rugby femenino tenga una sede más o menos estable. Y por eso tendrán que trabajar las diferentes instituciones, María. De manera que, bueno, si queremos apoyar el deporte femenino, hay que buscar las instalaciones. Y si no, pues no tendremos deporte femenino en la vida. Eso está claro. Bueno, voy a organizar este torneo. Vienen un montón de equipos. Me habéis dicho que son 12 en total los que van a tener lugar en este torneo que tiene lugar este próximo sábado, en el Estadio de la Juventud. Es un campo de hierba artificial. Yo siempre he entendido el rugby, pero bueno, oye, mejor hay hierba artificial que estar en la calle. Exacto. ¿Eh? Me parece bien. Totalmente. Y además una buena instalación. Esta es la acción más o menos reciente, nueva. El césped artificial, aunque ahí también se juega al fútbol, está en buenas condiciones. El fútbol femenino, por cierto, el fútbol del Granada juega sus partidas, además son líderes del grupo. Pero bueno, el torneo va a tener lugar ahí, ¿no? Cuéntanos qué es lo que vais a hacer y por qué tiene que ir la gente, además de ayudar a esa pelea contra la violencia de género y a importar igualdad, por qué tiene que ir la gente a veros y cómo puede ayudaros económicamente a esta causa. La gente tiene que venir a vernos simplemente si quiere echar un buen rato, si quiere colaborar con la causa, si quiere darle voz a esta lucha que hacemos año tras año y sobre todo para pasar un buen rato. Colaborar, bueno, hay diferentes asociaciones, empresas que año tras año nos echan una manilla, ya sea Cobirán, Puleba, hay empresas pequeñas que donan productos para que luego se sorteen para la rifa, pero es verdad que sí que echaremos en falta un poquito más de ayuda. Exacto. Por parte de las instituciones y así, quizás un poco más de ayuda no haría falta, pero salimos adelante. ¿Lo habéis pedido? Sí, es verdad que otros años sí que hemos contado con... ¿Qué es lo que habéis pedido y no se va a dar? No sé por pedir. Nosotros, por ejemplo, este año siempre contábamos con... Al ser un deporte de contacto, tiene que haber un personal sanitario, un médico facultativo por si en algún momento hay una adhesión o nada que pueda atenderla y siempre... Eso es fácil. Yo, sinceramente, Lidia, creo que eso no sé cómo no se lo sabe. No es tan fácil. Igual no hemos llamado nada. Volverlo a pedir de aquí al fin de semana, que seguramente... Yo creo que, de la mano de María, muy probablemente lo encontraréis. Sí, igual no sabemos, a lo mejor, llamar a puerta adecuada, pero... Parece que das con la tecla. A mí se nos ha dicho muchas veces. Oye, es que igual no has dado una tecla. Sí, sí, puede ser. Pero bueno, yo creo que esto es factible, sinceramente. Creo que se puede resolver. ¿Qué más cosas, por ejemplo? Pues un poco la presencia de políticos que trabajan en el área de igualdad, la delegada, el concejal... Un poco para que no estemos solas, que nos apoyen, que nos den voz, nos den visualización, vengan medios para... Que no se quede solamente en el entorno de rugby, sino que toda la gente conozca este evento, nos apoye y que venga a vernos. No, me parece muy bien. No estáis pidiendo dinero, que es lo más fácil. Exacto. No, no, no. Están pidiendo que haya un sanitario que atienda, como tiene que ser, y estáis pidiendo que las políticas os arropen. Cosa que me parece muy bien. Yo estoy casi convencido que una y otra cosa casi la vais a tener. Yo espero que sean sensibles a esta llamada y os echen una mano. A ver. ¿No? ¿No, María? ¿Cómo lo ves tú? Pues que... O echaros la mano, ¿no? Es que es necesario. O sea, es que si no ponemos ahora mismo en la prioridad política, de la agenda política, todo lo que sea referente a la igualdad, malamente vamos con... Porque igualdad significa democracia. Eso que no se le equivoquen los políticos. Ahora mismo la agenda política tiene que estar presidida por la igualdad y por las mujeres. Porque llevamos en Granada cinco mujeres asesinadas en lo que va de año. Más, el otro día salió, después de dos años, el caso de Sara Correa Ayudes, que después de dos años ha sido declarada ya como víctima de violencia, con tres menores a su cargo. Creo que si eso no es una suficiente noticia para priorizar la agenda política de nuestros políticos, de nuestras políticas, malamente lo llevamos. Porque hay que tener en cuenta que las mujeres somos el 52% de la población. Y que nos asesinan, no asesinan por el hecho de ser mujeres. Entonces, eso es algo que tenemos que priorizar. Entonces, que estas chicas valoren el deporte femenino, que tanto ahora está de moda y que tanto ahora se quiere priorizar, que me parece fantástico, y que los medios de comunicación ahora mismo le estén dando voz y que sea portada ahora mismo de tantos medios, cosa que es imprescindible, imprescindible. Que tengan esa conciencia social de que hagan un torneo en torno al 25 de noviembre para concienciar e visualizar la lucha contra la violencia de género, me parece de una honradez y de una... Sobre todo por eso, porque hay que educar a la sociedad y hay que educarla desde todos los ámbitos, también desde el deporte, también desde el deporte, porque ahora que hablamos en el deporte de toda la violencia que se pone en el deporte, en el fútbol, en el baloncesto, sobre todo en el fútbol, el que el feminismo, el feminismo entendido como igualdad, que eso es lo que significa feminismo, y que tú que eres maestra, yo que soy maestra, lleguemos a la gran sociedad, a la masa de la sociedad, desde la base, educándola desde la pedagogía social, educando a la sociedad, que significa la igualdad a través del deporte, me parece tan importante. Cuéntanos a qué va a ir destinada la recaudación y qué es lo que tiene que llevar la gente, cómo puede colaborar. Imagino que, no sé si tenéis preparada una fila cero, la compra de unas entradas, ¿cómo lo hacéis esa colaboración? La entrada es siempre gratuita, lo que para el recaudar fondo lo que hacemos siempre es una rifa, y diferentes, como hemos dicho antes, pues diferentes asociaciones o equipos, incluso una aporta material para que podamos sortear durante todo el día, y la gente lo que hace es comprar la rifa. Sí, entonces todo lo que se recauda de eso es lo que está destinado a la asociación. Muy bien, me parece fenomenal. ¿Y a dónde va destinado el dinero que recaudáis? Pues este año va a la asociación La Bolaera, una de las compañeras del equipo ha hecho trabajo social y habló con ellas, y si cada año nos gusta repartir nuestro pequeño granito de arena, lo pequeño que hacemos, con una asociación diferente de Granada, pues también para que nos conozcáis, y que poco a poco intentamos relajar con cada una de ellas. Muy bien. Bueno, decirte a qué destinais ese dinero, María, todo lo que tengáis será... Mira, nosotros somos una asociación ahora mismo, que no recibimos ningún tipo de subvención. O sea, que nos viene fantástico. Nosotros vamos a pulmón ahora mismo. Por distintas circunstancias, que no es que reneguemos de las subvenciones, que hay que pedirlas, porque de verdad que el estar todos los días, los 365 días de daño en esta lucha, es durísimo. No os lo podéis ni imaginar. Esta mañana hemos tenido... Esta mañana y casi todos los días hacemos acompañamiento a juicios a víctimas de violencia. Cuando no tenemos que acompañarlas, a hablar con las trabajadoras sociales, cuando no tenemos que hablar con los abogados, a hablar con... No os lo podéis ni imaginar. Y ese desgaste de energía, esas chicas, esas chicas, esas mujeres, porque estoy hablando de chicas, porque tenemos también chicas de la universidad, que muchas veces no tienen para pagarse ni siquiera una buena defensa y el turno de oficio no las atiende bien, que es otro tema que habría que hablar. Sí, o sea... Y están, a lo mejor, incluso que tenemos mujeres que están desahuciadas, porque la parte contraria, el ex marido, no les paga ni siquiera para hacerle violencia económica, no les paga lo que les corresponde de la hipoteca y la han desahuciado directamente. Es tan duro ver que no hay fondos, que no hay ayudas, que no hay para estas mujeres. Es tan duro cuando ves que se las está asesinando y que tienen que ir pidiendo, llamando a puertas, literalmente, llamando a puertas para que las atiendan, que no hay protocolos efectivos, que no hay... que tanto que se les llena la boca a las administraciones, a las instituciones, de que esto, que lo otro, que luego para las fotos están todas y todo, pero sin embargo, cuando hace falta de verdad, están absolutamente solas. Entonces, esa labor es la que estamos haciendo las asociaciones que nos dedicamos a esto. Muy bien, por lo tanto, hay un millón de motivos para asistir, para echar dinero al bolsillo y colaborar, ¿no? Pues sí. Así es que, bueno, luego hay un tercer tiempo que también la gente se lo pasa bien. Hay que ser solidario. Hay tiempo para todo. Y sí, claro, y si no lo podemos pasar bien. Hay tiempo para todo. Mejor que mejor, ¿no? Y que deje buen poso ese torneo. Estamos viendo unos buenos momentos de rugby. El rugby femenino ha tenido un importante avance durante los últimos años. Es decir, lo que podría ser un deporte que hace unos, pues no sé, 15 años, 15, 20 años, es un deporte completamente ajeno a la mujer. Pues ya estamos viendo un muy buen nivel, ¿no? En este deporte y muy buenas jugadoras. Nos costa, ¿no? La selección femenina de rugby ha tenido buen éxito en los últimos años. Sí, sí. En Granada hemos tenido ya, pues bueno, muchas chicas que participan en este deporte y por lo tanto seguro que lo vamos a pasar bien. Vamos a ver un buen torneo. Con un buen bebé. Seguro que sí. Así es que yo os animo a que sigáis en esta línea, que seáis solidarias y que todos estos torneos solidarios y benéficos caen son pocos porque seguro que eso no cae en vano. ¿Verdad, María? Os aseguro que la lucha es constante, que la lucha es cotidiana, es diaria porque si a nosotras nos llama una víctima que está a las dos de la mañana que la han apaleado, tenemos que salir corriendo a ir con ella al centro de salud, a ir con ella a la Guardia Civil y de verdad que es muy duro estar las 24 horas, los 365 días del año en estado de que te puedan llamar al teléfono y tengas que acudir. Tenemos un equipo de mujeres y de hombres fantásticos en la asociación y que estamos dispuestas. Hemos montado ahora mismo también en este año un grupo de apoyo a víctimas y familiares que nos reunimos los viernes a las seis y media en el Centro Cívico Marqués de Mondejas para que ellas mismas se empoderen y que creen una red. Lo mismo que hay plataformas de víctimas de violencia de tarra o de víctimas, pues queremos crear una plataforma de víctimas de violencia machista y de menores. Tenemos una sección juvenil que también se dedica en la bolaera que también se dedica a ayudar a los propios menores y a la propia adolescencia y os aseguro que es tan gratificante cuando las propias víctimas se empoderan y la mejor forma de integrarse otra vez y de salvar su trauma es ayudar a otras víctimas. Eso es tan grande y tan bonito que no tiene precio. Claro que sí. Pues nada, muchísimas gracias y mucha suerte. Muchas gracias a vosotros. Así que hay practicando este bello y bonito deporte como el Rupi. Bueno, además vamos a hablar de otra cosa. El próximo viernes se juega un nuevo partido de liga para el Coviran Granada. Va a jugar en Huesca una cancha muy complicada y bueno, después de este buen momento en el que atraviesa el equipo granadino en Huesca el equipo vamos a ver si se conjura para conseguir una nueva victoria. de ese encuentro ha hablado Pablo Pín esta mañana. Vamos a ver cómo lo ha hecho y qué es lo que ha dicho. Después del partido del otro día como no puede ser de otra manera pues el equipo ha trabajado con una intensidad y una motivación y yo creo que es una alegría que hace falta también en los entrenamientos puesto que el equipo juega muy bien y creo que eso al final también se lleva mucho a los entrenamientos. Esta semana al viajar en jueves por la mañana temprano disponemos de menos sesiones entonces estamos directamente concentrándonos mucho en lo que es el partido de Huesca y que todos estén disponibles para nosotros es muy importante que todos los jugadores como hicimos el otro día estén disponibles y los buenos minutos que nos dieron desde el banquillo se siga haciendo porque así somos muchísimo mejor equipo y bueno por nuestra parte como desde el cuerpo técnico también darles confianza es muy complicado que jueguen todos a mí me encantaría que los partidos durasen más y que todos pudieran jugar 20 minutos pero bueno al final nosotros necesitamos que todos los jugadores estén preparados habrá días que jueguen más días que jueguen menos pero que estén preparados Bueno vamos ahora con un segundo asunto hace unos días tuvo lugar la presentación de nuevo es tradicional en el calendario deportivo en Granadino la presentación de los equipos del club deportivo Zaidín es un club que saben que no solamente le tenemos mucho cariño sino que además se lo ganan se lo ganan porque están muy bien organizados y hacen muy bien las cosas y por lo tanto cada vez que ocurre esto pues no tenemos más que llamar al amigo Ramón al tesorero que ahora me recordará como se llama porque tengo mala memoria José Antonio Nieto José Antonio Nieto efectivamente José Antonio Nieto y bueno pues con ellos estuvimos el otro día en la sede de su gran sponsor como es Cárnicas Paquito disfrutando de una buena mañana con la familia con los chavales y con un club que yo estoy viendo don José Antonio que cada vez tiene más vida Sí además lo bueno que se va manteniendo llevamos varios años con 10 equipos 11 equipos 10 equipos en competición van a la escuela que son 11 y se va manteniendo se van haciendo las cosas creemos que medio bien los presupuestos se van ajustando cada temporada y las cosas por ahora no nos podemos quejar la única siempre el tema de las instalaciones pero por lo demás el presidente nunca quiere venir solo alguna vez que oye que no puede venir nadie conmigo no quiere venir solo pero Ramón que es lo que te he hecho yo para no querer venir solo porque estoy mejor acompañado que solo siempre una ayuda sabes que a un club no lo hace una sola persona verdad nosotros gracias a Dios tenemos una buena directiva cada uno mira que es difícil tiene su cometido delego cada uno en su parcela y así no hay problema pues sepa que os quiere mucho José Antonio Ramón no puedo vivir sin vosotros y la verdad que es muy difícil ser directivo del fútbol modesto muy complicado yo lo he vivido durante muchos años ser directivo supone dejar familia que te cueste el dinero un trabajo increíble para luego no tener ninguna recompensa pública con lo cual todo lo contrario si te puedes llevar una crítica te la vas a llevar sí pero la satisfacción de ver por el barrio a los críos con el chándal el club portivo de Zedín ver a los críos entrenar eso es lo que te llena de disfrutar que ahora va estamos creciendo mucho gracias a Dios ¿cuántos niños son ya en lo que tenéis? con 180 190 son muchos porque estamos limitados afortunadamente tienen su sede porque el club portivo de Zedín tiene una sede social si no me equivoco lo seguís teniendo en pleno barrio del Zedín y eso pues le da carácter eso es decir un club sin sede social estamos hablando de que no es nada Ramón y eso existe eso existe en este club además una sede muy digna ahí la tenemos cuando hemos estado en alguna ocasión por allí si más no recuerdo en el momento de la inauguración con una imagen extraordinaria de los equipos antiguos de cuando se empezó esa es la inauguración efectivamente ahí estuvimos hace ya unos años bueno vamos al grano Ramón porque tenemos que hablar de lo importante a ver esto es muy importante ya tenéis los niños tenéis las equipaciones tenéis la organización tenéis la sede pero vosotros con esto no es suficiente vosotros queréis unas instalaciones hombre nosotros y el barrio porque el barrio es muy grande y no hay instalaciones para tanto equipo como hay tanto club bueno pero yo creo que algo se ha avanzado con respecto al último año yo he escuchado al alcalde he escuchado al concejal están trabajando por ello porque así me lo han comunicado siempre que han podido y por lo menos existe una sensibilización es decir a los políticos tienen claro que hacen falta instalaciones para el fútbol del Zaidín y están trabajando por ello yo te veo a ti que quieran más más rapidez Ramón no 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 más rapidez si rapidez no puede haber hasta que nos hagan un consenso entre todos los terrenos que hay allí no hay consenso no no se ponen de acuerdo entonces el barrio yo creo que es de todos de ellos de nosotros y de todos entonces si cada uno va a tirar el asco a su sardina resulta que el perjudicado es el barrio del Zaidín que no tiene unas instalaciones para tanto habitante vosotros hablas con todos los grupos políticos de esto nosotros hablemos ya hace dos años y se quedó en agua de borraja y entonces ahora a partir del lunes queremos hablar porque con el con el alcalde ya hemos hablado y está de acuerdo entonces tenemos que hablar con el PP con el Ciudadanos y con Podemos entonces que se pongan de acuerdo los cuatro recadifiquen aquellos que son 45.000 metros que con 15.000 metros que nos den a nosotros sacamos un campo no sé de a 70 años y Vizcánica Paquito y el Club Deportivo Zaidín se compromete a hacer ahí un campo pero ellos se tienen que comprometer todo a que eso salga adelante bueno vamos a ver pero para bien del Club Deportivo Zaidín para bien del barrio yo no sé exactamente porque no porque hay no he tenido acceso José Antonio a la propuesta que la habéis trasladado hay una cosa que está clara Ramón el barrio necesita instalaciones es un barrio muy populoso el más populoso de Granada son 80.000 personas las que viven ahí tenemos grandes y muchas instalaciones de élite pero no tenemos instalaciones de barrio tenemos muy pocas instalaciones de barrio y el fútbol prácticamente no tiene nada por lo tanto algo habrá que hacer y otro problema que hay que nosotros la cantidad de equipos que tenemos se estrena en la federación hora y cuarto en medio campo cada equipo resulta que estrenan dos dos horas y media a la semana como vamos a crecer los pueblos no están absorbiendo tienen unas magníficas instalaciones y estrenan horas y media pueden estrenar tres días a la semana yo creo que estamos vamos al lado de ellos Ramón estoy convencido que todos los políticos saben que el barrio necesita instalaciones otra cosa ver cómo se hace para poderlas dotar eso ya es otro tema eso es para lo cual se tienen que poner de acuerdo claro pero si nosotros si recalificaran aquello y nos cedieran los terrenos a 70 años nosotros hacíamos allí una instalación ya está y en las horas que fueran que estuvieran libres podrían jugar a otros equipos ya está la forma está ahí lo único que es ponerse de acuerdo eso es lo principal que se pongan de acuerdo que recalifiquen aquello porque aquello está allí que es un cercano que no sirve para nada y que si quieren hacer parcelas ecológicas pues en los metros restantes que son 30.000 pues que sigan haciendo parcelas ecológicas vamos a ver José Antonio se puede conseguir algo ¿no? vamos a ver se puede darle empujo a Néstor en los próximos meses ¿no? porque tiene reivindicaciones de Zaidín evidentemente habrá más gente que quiera sí veña de fútbol yo juego en una tira de fútbol y tenemos que jugar en el campo de fútbol 7 porque no hay campo de fútbol 11 la federación solamente tiene las peñas también están limitadas y todo el mundo más o menos siempre quiere jugar a la misma hora de las mañanas de los domingos y al final no hay sitio tampoco para los mayores no solo ya para los niños y como dice Ramón José Antonio está claro que los pueblos no están ocurriendo total claro pueblos tienen instalaciones tienen metros metros y muchas menos trabas para poder construir y hacer cosas y tienen muchos más beneficios porque claro están subvencionados por los ayuntamientos por la diputación nosotros no subvenciona a nadie solamente Paquito Eléctrica García el Fisio mi Fisio etcétera Café Bombón gracias a eso pues el club deportivo Zaidín puede salir adelante pero si no pero que tenemos techo tenemos techo porque no podemos ya tener más equipos de fútbol federal no tenemos horas de instalación claro tenemos ya el tope en el Feli y el tope en la federación aunque tuviéramos más niños no podemos no podemos hacer más equipos no podemos federar más equipos después de que no podemos crecer tampoco podemos crecer en categoría porque cuando como no estamos arriba porque llevamos cinco o seis años solo no estamos en autonómico no estamos y los pueblos llegan antes porque cogen de todos lados muy bien aunque sea rápidamente don Ramón algo más que comentar sí comentar sobre que también tenemos la tarjeta 10 gracias a Cánica Paquito que se le puede hacer un descuento de un 10% a toda aquella persona que la requiera y compre a partir de 20 euros se le hace un 10% desde el 1 de diciembre del 2018 a vuestro aficionado y abonado y hasta el 30 de noviembre del 2019 muy bien que la tarjeta esta muy bien la tarjeta del amigo Ramón así es que la tarjeta de de el club deportivo de Cilin muy bien bueno don José Antonio que espero que los números salgan bien salgan bien que todo vaya bien y que pronto también quería recordar vamos también agradecer a los entrenadores y técnicos que son muy importantes es la base también nuestra son los que están a pie de cañón muy bien tenemos un grupo de muy buenos entrenadores muy buenos porque en dos horas y media que trabaja la semana hacen milagros bueno pues gracias por ahora y yo sé que el fútbol requiere más tiempo que dos horas y media a la semana claro que sí y más cuando es fútbol base cuando ya viene de abajo y empieza a ir profesional pues tú sales mejor porque tienes un campo abierto ahí que no veas bueno gracias por estar aquí don Ramón que seguimos encima del asunto de los campos a ver si pronto lo conseguís de acuerdo muchas gracias gracias a ti gracias Ramón gracias por atendiendo bueno hemos terminado por hoy le agradezco la atención dispensada seguimos mañana con más cosas muchísimas gracias buenas noches gracias a todos gracias a todos ¡Gracias!